Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerzas No me dejes solo Yo soy el elegido Escucha el sueño del conocido Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que eres hoy Quisiera serlo Oye, robar de tus ojos Solo vida Para mi corazón Que yo por la parte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo No soportaría no tenerte aquí a mi lado porque te amo Que yo por la parte de las llegadas caminaría y que te seguiría aunque me suelte su mano No soportaría no tenerte aquí a mi lado porque te amo No soportaría no tenerte aquí a mi lado porque te amo Que yo por la parte de las llegadas caminaría y que te seguiría por completo porque te amo No soportaría no tenerte aquí a mi lado porque te amo No soportaría no tenerte aquí a mi lado porque te amo No soportaría no tenerte aquí a mi lado porque te amo